Pío Deportes, colócalo nuevo a los seis grandes favoritos que le tenemos a todos ustedes para hoy. Ahí están, los Toyers a ganar, los Padres de San Diego a ganar, los Atléticos de Oakland a ganar, Houston a ganar, Milwaukee a ganar y los Cardenales contra el equipo de Kansas a más en las primeras cinco entradas. La Cuarteta, los Toyers, los Padres, los Atléticos y los Astros de Houston, todos a ganar. La Tripleta, Tripleta, San Diego, Oakland-Houston, San Diego-Oklan-Houston es la Super Tripleta hoy de los Guruses. El Palé, Milwaukee a ganar, los Cardenales a más en las primeras cinco entradas. El Gran Directo, los Doyers, los Mets no saben ganar, vamos a aprovechar a los Doyers que sí saben ganar para dar pela esta noche. Ahí está una damita, los Yankees tomando la media, los Yankees en brazo contra Wysott, es una gran damita ahí de los Guruses de Pío Deportes. Ya por hoy están ahí los grandes favoritos, como a ustedes les gustan, acá en los Pronósticos de Pío Deportes. Ya estaremos regresando con todos ustedes el próximo lunes, 4.35 de la tarde para tratar de llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!